Si queréis patrocinar esta sección, mandadnos un e-mail a la dirección patrocinio arroba vertele.com Las dos principales características de Sálvame desde su inicio ha sido el humor y la improvisación por un lado y el drama, la tragedia, la discusión por otro. Este equilibrio es lo que le ha convertido en un programa de éxito. El problema es que en ocasiones se da prioridad al drama, a la polémica, a los insultos, a los gritos en lugar de a su parte más humorística que es lo que le había hecho original y peculiar. El programa ha entrado en una dinámica en la que le están dando más importancia a las polémicas, a los gritos, a las discusiones ya no con famosos sino entre colaboradores. Que puede espantar a una audiencia que lo que quiere es divertirse, que se enganchó al programa por el humor que tenía el que se tomaban las noticias a cachondeo, o sea, no se lo tomaban en serio. Y era la contraposición a DEC que sí que se tomaba, pues parecía que eran cosas que movían el mundo, que eran cosas de Estado. Y en cambio en Sálvame pues se reían de ello. No hay que olvidar que de momento la audiencia les sigue acompañando, que tienen mucho éxito, pero quizás el programa debería prever un posible cansancio del público, de esos temas más agrios y más duros, de tanta discusión sobre todo, cuando quizás la audiencia se está empezando a dar cuenta que esas peleas a veces resultan incluso un poco forzadas y demasiado artificiales, como que el público ya no se cree tanto esas discusiones. De hecho, Sálvame empezó siendo el debate de supervivientes y no hablaban de supervivientes, se montaban sus propios líos, sus propios gags cómicos y es lo que tiene Resistiré ahora y está triunfando, porque agrupa un millón doscientos mil espectadores de una y media a dos y media, unos datos que hoy en día están al alcance de muy pocos. Deberían fijarse un poco de su hermano Resistiré para triunfar y seguir triunfando. Y quizás también deberían incorporar gente nueva al programa, volver a sacar personajes y hacerlos populares como Paqui Lacoles hace unos meses, porque yo creo que también el público está cansado de que siempre sean los mismos los protagonistas de las mismas discusiones de siempre. Que si Chayo y Rosa Benito, que si Chelo y García Cortés, creo que eso también deberían modificarlo. Deberían innovar ya no solo en personajes sino en temas, como dices, porque un poquito está bien, pero en el término medio está la virtud, dicen. Y al final el tema Belén Esteban va a acabar cansando a una audiencia que se siente identificada con ella, pero al final cansa todo, deberían cambiar. Pues con esa pregunta dejamos si realmente creéis que Sálvame en ocasiones se toma demasiado en serio y descuida su parte más cómica y divertida, que es realmente su esencia. Y ahora llega el momento sponsor. Buscamos una empresa que quiera patrocinar esta sección. Sí, pero empresas con gran visión de futuro, los mejores productos del mercado, porque nuestras recomendaciones van a ser personalizadas y siempre en positivo. A vuestro favor tenéis que nos ve muchísima gente y lo más importante de todo, que no se puede hacer zapping, es la publicidad del futuro. Os garantizamos que vamos a hablar de vuestros productos con cariño y con rigor informativo. Ya lo sabéis, si queréis patrocinar esta sección, mandadnos un email a la dirección patrocinio arroba vertele.com. ¡Suscríbete al canal!